Desde que yo llegué al club Huracán de la mano de Fabián Casi dos años, lamentablemente comenzó la pandemia Estábamos muy bien, pero lamentablemente no hemos podido iniciar el fútbol Así que bueno, seguimos entrenando, seguimos trabajando Seguimos preparando este grupo de chicos para tratar de volver a poner Huracán donde realmente se merece Apuntamos a lo que es todos los chicos que tenemos hoy La mayoría son del club Apuntamos al semillero, a trabajar con todo lo que es el fútbol infantil Y prepararlos para la primera división Yo llegué de la mano de Darío Miotti Un gran trabajador, incansable, una persona a quien aprecio mucho Y bueno, él por circunstancias no está hoy Y bueno, tenemos el privilegio de contar con Carlos, ¿no? Sí, si bien nosotros estamos hoy encabezando este grupo Contamos con colaboradores como Marcelo Galinotti, Ala Sala, Beto Ferro, Juan Garaglia Y un grupo de gente, que por ahí nombrarlos a todos, algunos se me va a escapar Que realmente se ha formado una comisión Que es un placer trabajar con ellos porque Sin ellos sería muy difícil Muy difícil decir que nosotros podríamos manejar hoy Si la cantidad de chicos que hay, la verdad que hemos perdido el número Porque realmente se han sumado muchísimos Y se trabajan mucho en los eventos, en los encuentros infantiles Que estamos haciendo, que están hoy permitidos Así que bueno, tenemos un grupo de trabajo muy muy lindo Y bueno, y el club que nos permite y nos da libertad para poder trabajar Mira, hoy por hoy nos estamos arreglando ahí En nuestro humilde canchita, que es el Videro, atrás de Toledo Es donde estamos haciendo todo lo que es trabajo con pelota Trabajo táctico, donde están los días muy agradables Para no estar mucho tiempo quizás ahí adentro Salimos a hacer, salimos afuera Salimos a hacer aeróbico afuera, vamos al parque Tenemos un par de lugares muy lindos donde Necochea nos permite Y tiene esa posibilidad, ¿no es cierto? De que podamos hacer con los chicos Las puertas están abiertas para todo aquel Yo te voy a hablar desde el más chiquito al más grande Lo primero que le pregunto a los papis cuando traen un nene Es si el nene realmente tiene ganas Porque a veces el papá lo trae para jugar al fútbol Y el nene quiere jugar al básquet Entonces, si nosotros el nene contamos con las ganas del nene Nosotros somos conscientes que no le vamos a enseñar a tirar un caño o un sombrero Pero sí a trabajar tácticamente, trabajamos con las categorías infantiles Como si fueran primeras Lo que es abanicar, lo que es hacer relevo Lo que son sistemas de juego Ellos ya lo tienen que ir mamando de chiquitito Entonces esa es nuestra idea Y creo que todos los nene tienen la posibilidad y la oportunidad Por lo menos hoy en el Club Huracán Se le brinda para que pueda ver Si el deporte que él elige y puede disfrutar el día de mañana es el fútbol Bueno, lo vamos a hacer, como dijo Fabi En nuestras instalaciones, en el Club Huracán Donde la famosa canchita, aquellos que tienen años se van a acordar Denominada El Vivero, ¿no es cierto? Va a venir la gente de River Encabezado por Mariano Tedesco Y Pedro Alesi González Un puntero derecho que supo usar la camiseta millonaria Bueno, la idea es que mañana nosotros Vamos a comenzar a partir de las 12 y 30 Probando los niños Mirá lo que te digo, Masi De 2015-2016 Estamos hablando de 5-6 añitos Cada vez buscan los chicos más pequeños No es que le vamos a decir a los papás No, yo no voy a llevar a mi hijo Porque a ver si River se me lo lleva No, es solamente ver Empezar a observar Hacer un seguimiento Y los nenes van a quedar con su familia Hasta dentro de unos añitos Que para poder hacer las cosas bien Se tienen que trasladar a Buenos Aires Yo llevo muchos años en el fútbol infantil Y siempre voy a defender A los jugadores de Necochea Porque estoy consciente que Futbolísticamente están muy bien A veces nos falta el trabajo de los grandes Que por ahí, porque nadie vive de esto Todos tenemos nuestras ocupaciones No se le puede dedicar el tiempo Los materiales y los trabajos Que realmente los nenes necesitan para llegar Entonces hay cierto momento Aquel que se destaque Tiene que estar en Buenos Aires, ¿no? Las puertas del Club Huracán Están abiertas para todos los nenes De todas las categorías del fútbol infantil Para ir y probarse De hecho mañana van a venir Chicos de La Dulce Van a venir de Lobería De Fernández Todo lo que abarca la zona Futbolística Lo que entra a la liga de Necochea San Cayetano Fernández La Dulce Quequén Lobería Mañana ya hemos tenido comunicaciones Con varios profes Que van a traer sus niños ¿No es cierto? Esta gente de River Le lleva 5, 7, 8 minutitos Ver algún chico diferente Vos los ves correr Ves su postura corporal Ves como le pega la pelota Y lo empezás a mirar distinto Pero la abertura Para que todos los nenes Tengan esa ilusión Está para todos los chicos Mañana Es súper importante Yo creo que Más en esta clase De época Que estamos viviendo Viste Carlos tuvo la posibilidad De estar en La Dulce Y tuvo la posibilidad De preparar a un nene Que hoy está En ese club Los últimos dos años Nosotros tuvimos la posibilidad De trabajar con Con Licha González Hoy está en Aldo Sibi Debutó el fin de semana Con un gol Un nene Categoría 06 Donde fuimos trabajando Lo de a poquito En los últimos dos años Debutó en primera Lo hicimos jugar en reserva Y tuvo la suerte De probar a Aldo Sibi Y ahí está Hoy está jugando en Aldo Sibi Debutó el fin de semana Con un lindo gol Bueno Si vos me permitís Agradecerle Personalmente Con Fabián Y el Club Bracán A Mariano Tedesco Por traer Porque no es fácil Que River te elija Para hacer una prueba Para que esté Como dijiste vos Bueno Que nos dé la oportunidad De trabajar en nuestro club Yo hace un tiempo Como dijo Fabi Trabajé con ellos Tuve la suerte De tener un nene Trabajando conmigo De los cinco años En el Deportivo La Dulce Como Lucas Gabriel Silva Que hoy ya está En Buenos Aires ¿No es cierto? Y cuando se lo llevé A Gustavo Grossi A la cancha de Villa de Vélez Se reía Y me preguntaba Que había llevado Y bueno Mis palabras fueron muy sencillas Le digo Viste ese chico Que está en Barcelona Un tal Messi Bueno Esto que te traigo Es un poquito más Y tenía los argumentos Para decirle Pues si vos ves Los videos de Messi De ese momento Y veíamos Lo que era Lucas Silva En ese momento Realmente Yo digo Maradona nació en un lado Messi nació en otro Luquita Silva Había nacido en La Dulce Entonces Lo que le digo a los papi Es que esta gente No miente Esto es un trabajo serio De River Que las posibilidades De los chicos Si ellos los captan Están Yo tuve la suerte De acompañarlos Estar en la pensión de River Estar en el Monumental Hablar con jugadores Históricos de River De la mano de Lucas Silva O sea que Por haber sido el técnico Y el que lo había llevado Me invitaron Y estuve allá con ellos O sea que esto es algo Lindo y serio Hay que darle la seriedad Que se merece Por eso Agradecerle a Mariano Por la oportunidad De hacerlo en el Club Huracán Ellos buscan O sea Técnicamente Lo primero que miran Es un nene Técnicamente Porque correr Pueden correr todos Yo tengo una frase Que le digo a los chicos Y se los comento a los papás Es ¿Quieren jugar a la pelota O quieren jugar al fútbol? Y lo primero que le sale Te dicen Es lo mismo Pela No, no es lo mismo La pelota yo te la tiro Y corremos Día atrás de la pelota Jugar al fútbol Hay táctica Hay estrategia Es un relojito Que cada jugador Tiene que cumplir Una función Si eso lo cumplimos El equipo va a funcionar Entonces la diferencia De jugar a la pelota Y de jugar al fútbol Y ellos van a mirar A un chico Donde haga dos cambios De frente Donde Se pare como se tiene que parar Y haga dos o tres relevos Un relevo Si sale el cuatro Y soy el cinco Que me meto atrás Que voy a cubrir el dos Que salió Y bueno Eso ya eso lo detecta Después lo pulen allá Después el trabajo De la gente de River Es darle físicamente Darle una alimentación Porque acá todos los clubes Tendríamos que tener nutricionistas Tendríamos que tener un montón de cosas Pero es muy difícil Llevarlo a cabo A nivel de Necochea ¿No es cierto? De hecho nosotros lo tenemos Es un proyecto Que tenemos pensado con Carlos Ya algo hemos hablado Con la comisión directiva Que nos permiten Trabajar libremente O sea que Es algo lindo que tenemos Y si me dejas Maxi Yo quiero agradecer Ya lo dijo Carlos Pero bueno Lo voy a reiterar Al grupo de trabajo Que gracias a Dios Hemos podido formar Es un grupo de trabajo Que trabaja en silencio Y exclusivamente Para los chicos Para los chicos Que realmente se necesitan Muchas veces Nos encontramos con nenes Que a lo mejor No tienen zapatillas No tienen botines No tienen Y la gente siempre está Los mismos compañeritos Terminan vistiendo A sus compañeros O sea Estamos muy contentos Muy orgullosos En el lugar donde estamos Y somos hinchas Del club donde En este momento Estamos trabajando Bueno Gracias Gracias por el espacio Y bueno Decirle a la gente De Huracán Que se vaya rimando De a poquito Que vamos a tratar De que Huracán Vuelva a ser El gran equipo No de Necochea De la provincia de Buenos Aires Que en su momento fue ¿No? Así que gracias a todos De la provincia de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires De la provincia de Buenos Aires El gran equipo